Se formó esta impresionante tromba marina en la bahía de Cienfuegos, en la provincia de Matanzas. De acuerdo con el Centro Meteorológico Provincial de esa ciudad, ocurrió cerca de las 5 de la tarde del sábado. Afortunadamente no se reportaron víctimas ni daños materiales, pero sin duda asombró a los habitantes. Se formó esta impresionante tromba marina en la bahía de Cienfuegos, en la provincia de Matanzas. De acuerdo con el Centro Meteorológico Provincial de esa ciudad, ocurrió cerca de las 5 de la tarde del sábado. Afortunadamente no se reportaron víctimas ni daños materiales, pero sin duda asombró a los habitantes.